Hola y buenas a todos, yo hoy te muestro cómo cambiar el idioma en el Infinix Note 40 Pro. Pues bueno, la verdad es muy fácil, el primero que tienes que hacer es pulsar en los ajustes, bajar la lista hasta el final, pulsar aquí en sistema, y aquí más abajo tenemos idiomas, language y entrada, pulsamos y aquí seleccionamos idiomas, más abajo pulsamos en otros idiomas y elegimos el idioma que queremos poner a nuestro teléfono, por ejemplo, vamos a esta y aquí pulsamos aplicar idioma y ya está. Y bueno, si os gustó el vídeo, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Gracias!